Buenos días guardianes de la tierra, mirad lo que nos han traído hoy tres pinos que han arrancado y quieren que salvemos vamos a preparar la tierra, empezaremos por coger arena y la mezclaremos con el compost al 50% le añadiremos tierra del huerto para que se vaya acostumbrando procuraremos sacar el cepellón con mucho cuidado para que no se nos desmigue y cortaremos con delicadeza las puntas de las raíces porque así la planta se concentrará más en enraizar lo ponemos en la maceta y apretamos fuertemente para que no entre ninguna pompa de aire esto es muy importante lo regamos y también tenemos que tener en cuenta que hay que descargar a través de la poda algunas de las partes verdes para que así se concentre mejor a la hora de enraizar ya están los tres pinos preparados un año a la sombra para su trasplante definitivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!